Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Esquerosis Múltiple la posibilidad que nos ha dado de estar aquí, de invitarnos, porque para nosotros es una buena ocasión para contar de manera directa qué estamos haciendo en el laboratorio, que es un recinto un poco ajeno a lo que vosotros conocéis, a lo que nos ha contado el doctor Arroyo, pero pensamos que es donde en la mayoría de las ocasiones surge la base de la creación de las nuevas terapias y en esto nos encontramos. El trabajo que vamos a contar lo hemos desarrollado en el Departamento de Neurociencias, en la Universidad del País Vasco y también en el Centro Achúcarro. Lo que intentamos a lo largo de estos últimos años es conocer para poder curar. ¿En qué centramos nuestra investigación en la asquerosis múltiple? Inicialmente, en identificar aquellas causas de la enfermedad y, sobre todo, en saber qué está sucediendo en el cerebro enfermo. Lo queremos ver a nivel estructural y también conocer un poco más allá qué está pasando a nivel molecular y a nivel celular, sobre todo para desarrollar, desde luego, nuevas terapias. Y nuestra investigación, desde luego, en laboratorio es una investigación básica, pero siempre pensamos que, de alguna forma, estamos contribuyendo a la creación y a la aplicación de nuevas terapias, que sería una aplicación ya más clínica o más aplicada. En este sentido, todos sabemos que es la asquerosis múltiple, pero me gustaría resaltar el hecho de que se trata de una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y que va a afectar al sistema nervioso central, es decir, afecta al cerebro y a la médula espinal. Y, actualmente, es la principal responsable de discapacidad en jóvenes adultos. Esto tiene una gran relevancia a todos los niveles, como todos sabemos. En la mayoría de los pacientes, además, se presenta un deterioro neurológico progresivo y esto, al fin y al cabo, está representando la existencia de un daño o de una alteración neuronal. Si esto es así, ¿qué está pasando en este cerebro enfermo? Lo que queremos saber es qué es lo que pasa y sabemos que existe, inicialmente, una infiltración de las células del sistema inmune. Esto va a provocar una neuroinflamación, o sea, una inflamación dentro del cerebro y, como consecuencia, una pérdida de la mielina y daño axonal, con la atrofia cerebral que esto tiene como consecuencia. Las consecuencias para los pacientes también son conocidas. Hay problemas físicos, motores, puede llegar a haber deterioro cognitivo en algunos de los casos e, incluso, problemas leves de memoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué desencadena esta enfermedad y cómo podemos combatirla? Esta es nuestra gran pregunta y, para ello, nos tenemos que ir directamente al cerebro, claro. Como hemos dicho, en la esclerosis múltiple, este serían los tres puntos esenciales dentro de la patología y estos son los elementos los que están interpretando todo este daño. Aquí vemos, de manera esquematizada, cuáles son los componentes del cerebro. Sería la neurona, que aparece en primer plano, pero aparecen también otras células que no son menos importantes. Las células de la glía, en la que en el centro de Achucarro tenemos nuestro foco puesto en ellas, en el estudio neurona y glía, sabemos que son partícipes, desde luego, del funcionamiento normal de este sistema nervioso. Los oligodendrocitos son los encargados de formar las vainas de la mielina en el sistema nervioso. Otras células lo serían en el periférico, pero en nuestro caso, el tema principal va a estar centrado en el oligodendrocito debido a que esta patología afecta al sistema nervioso central. Además, tenemos un componente importante que sería la microglía. Estas células, que por su nombre son unas células más pequeñas, aunque en realidad en muchas ocasiones no lo son tanto, pero se denominan como los macrófagos del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que van a actuar como la parte del sistema inmune, pero más allá de la barrera hematocefálica, dentro del sistema nervioso. Y también van a tener un componente importante dentro de todo este daño. Aquí estaría representado el soma de la neurona, que sería el cuerpo de la neurona, y como todos sabemos, las neuronas tienen unas proyecciones, unas dendritas y unos axones, que son los que se van a poner en contacto entre neurona y neurona para transmitir la información. Para que esto tenga lugar, este axón tiene que estar rodeado de unas vainas y la célula que ejecuta estas vainas es el oligodendrocito. Por lo tanto, podemos pensar que si vamos a un nivel del paciente de esclerosis múltiple, va a existir unos daños en el cerebro que los podemos poner de manifiesto mediante estas imágenes de resonancia. Aquí sería de tres pacientes distintos, donde vemos distintas imágenes, pero en todas ellas aparecen focos inflamatorios. Por lo tanto, el primer punto de la inflamación se puede detectar. Y aquí vemos que la imagen es distinta en función de si es una imagen nodular, si es un anillo cerrado, un anillo abierto, y esto a veces está en función del grado de inflamación y de desmielinización que tiene lugar. Si vamos a otro nivel de análisis y analizamos cerebros tras autopsia, podemos hacer una tinción de la mielina. Aquí vamos a ver la sustancia blanca, que sería esta parte teñida de oscuro, porque está marcando la mielina, y la parte de la sustancia gris. Como vemos aquí, hay algunas áreas desmielinizadas, aparecen en blanco, no se tiñen, la mielina está dañada y son focos de inflamación. Aquí ha habido un trasvase de células desde el sistema inmune de la sangre, han pasado al sistema nervioso y provocan una inflamación y un daño, una pérdida de la mielina. Por lo tanto, aparecen unas áreas desmielinizadas que se llaman placas escleróticas. Son unas zonas endurecidas, escleróticas. Pero además, se sabe desde hace ya un tiempo, esta revista, ya que comentaba el doctor Arroyo, es una revista de alto impacto, desde luego, en neurociencias y en estas áreas de trabajo, estos autores describieron ya en el año 98 como, además del daño en la mielina, también había un daño en el axón, en esa parte de la neurona que es capaz de comunicar una neurona con la otra, por donde se transmite la comunicación. Son como los cables que van a permitir la comunicación entre neuronas y la mielina sería lo que está protegiendo para favorecer toda la comunicación de una forma más rápida. Pues vemos que en estos cerebros aparecen alteraciones en los axones, que están aquí marcados de verde, y además muchos de estos axones, lo que se ve aquí marcado de verde, es que ya no están mielinizados. Aquí la mielina está marcada de rojo, donde vemos amarillo, este está el rojo y el verde, el axón está mielinizado, pero aquí vemos tres axones que están sufriendo una desmielinización importante. Esto va a provocar un daño cerebral, una atrofia, finalmente, y por lo tanto un daño importante y muchas veces irreversible. En este punto es donde nos planteamos qué está sucediendo. Hemos puesto ahí todos los actores en escena, la neurona, el axón, el oligodendrocito, pero ¿cómo tiene lugar la patología? Bueno, pues hay distintas teorías también, como casi siempre suele pasar, y una de ellas es que se provoca inicialmente un daño, una activación de las células T, de tal forma que estas células T reactivas atraviesan los vasos sanguíneos y entran al cerebro. Una vez dentro, son capaces además, perdón, son capaces de provocar un reclutamiento de las células, de los macrófagos del sistema sanguíneo, y todos ellos van a provocar una liberación de toxinas, activando también las células de la microglía que están dentro del sistema nervioso. Todo esto va a provocar, como digo, una liberación de las toxinas que van a ser dañinas para la célula, para el oligodendrocito y para la mielina. Esto es así, de tal forma que el oligodendrocito provoca muerte, provoca mielina y se activan las células de los fagocitos que van a intentar eliminarlo. Todo esto provoca una reacción inflamatoria en cadena y un daño mayor. Pero el oligodendrocito, desde luego, ha sido dañado. Otra hipótesis es que realmente es el oligodendrocito, es la mielina, la que va a provocar un daño inicial. En este caso, cualquier alteración que podría venir dada por un virus, una alteración homeostática dentro del cerebro, cualquier daño para el que el oligodendrocito es susceptible, va a provocar su muerte y, por lo tanto, va a haber fragmentos de mielina dentro del cerebro, lo que va a provocar también la activación de la microglía porque va a intentar eliminarlos, va a intentar eliminar todos estos restos celulares. Esto, a su vez, provoca también una activación del sistema inmune, que sabemos tiene lugar, desde luego, y aparece una reacción en cadena de nuevo y van a provocar un mayor daño en el oligodendrocito. Por lo tanto, sabemos que hay papeles importantes de células presentes en el sistema nervioso central. Y son la microglía, y luego hablaremos de los oligodendrocitos. Pero la microglía, ¿qué es una amiga o es una enemiga de esta patología? Bueno, pues recientemente se ha descrito cómo determinadas situaciones pueden provocar que la microglía se active y que en uno de los casos intente eliminar el daño y, por lo tanto, sería una actuación antiinflamatoria, de tal forma que va a provocar unas neurotrofinas y va a evitar el daño e incluso provocar la remielinización. Y en otras ocasiones, esta misma microglía va a liberar elementos tóxicos que van a provocar un incremento del daño. Este es un tema importante que ahora se encuentra bajo discusión debido a que el papel de la microglía es fundamental en esta patología y tendríamos que intentar determinar qué está sucediendo. Bueno, nosotros en el laboratorio hemos llegado a poner de manifiesto cómo esta microglía va a poder provocar la maduración, la remielinización de los oligodendrocitos bajo determinadas circunstancias. Si ponemos aquí estas células de la microglía en cultivo, las activamos y cogemos los factores que esta microglía ha liberado a un líquido. Si este líquido lo ponemos en contacto con los oligodendrocitos, vemos que hay un incremento del número de oligodendrocitos. Por lo tanto, bajo determinadas circunstancias, manipular esta microglía podría permitir que los oligodendrocitos del paciente en principio podrían incrementar también la capacidad de mielinizar y poder eliminar el daño. Pero bien, fundamentalmente el oligodendrocito tiene un papel importante en la microglía. Como hemos visto antes, si se altera la vaina de la mielina, esto va a ocasionar que haya también alteraciones. Esta sería una situación normal de un individuo normal, visto el microscopio electrónico, donde todas las vainas de la mielina están puestas de forma regular y, sin embargo, en un paciente de esclerosis múltiple, después de una autopsia y bajo la microscopía electrónica, se puede observar como todas estas vainas de la mielina se encuentran realmente alteradas. Pero, ¿qué sucede con esto? Pues que estos axones que no tienen mielina van a provocar un impulso nervioso mucho más ralentizado. Vemos aquí como la transmisión nerviosa normal tendría una velocidad determinada aproximadamente de 400 kilómetros por hora, pasar el impulso nervioso de un salto al otro y, sin embargo, en una alteración de la mielina, este se ralentiza notablemente de tal forma que pasa de 400 kilómetros a 4 kilómetros. Pueden suponer que esto tiene unas fatales consecuencias motoras y a muchos más niveles. Además, se sabe últimamente que esta microglía, que este oligodendrocito, es capaz de suministrar energía al axón. Por lo tanto, el daño en el oligodendrocito es fundamental para que las neuronas funcionen de manera correcta. Por lo tanto, los oligodendrofitos son un elemento clave en la esclerosis múltiple. Además, tenemos que saber que un oligodendrocito es capaz de enlazarse a diversas vainas de la mielina. Por lo tanto, el daño en una única célula va a provocar un daño multiplicado debido a que una sola célula es capaz de mielinizar varios axones. Por lo tanto, nuestros enfoques son, por una parte, saber qué es lo que le está pasando a estas células para poder prevenirlas y, por otro, intentando conocer qué es lo que está pasando con este daño, intentar crear unas estrategias para poder revertir este daño y provocar lo que se llama la remielinización. Esto es así porque, además, se sabe que en el cerebro humano adulto tenemos células madre de estos oligodendrocitos que serían capaces de volver a generar nueva mielina. Y así sería una estrategia que podría estar inmersa dentro del propio paciente, intentar favorecer la aparición de mielina procedente de estas células madre propias. Pues bien, ¿cómo lo investigamos en nuestro laboratorio? Hay distintos modelos in vitro, modelos animales, también tenemos tejido nervioso humano procedente de biopsias o de piezas post-mortem y muestras de sangre que normalmente estamos en colaboración con el doctor Rodríguez Antigüedad. Y la utilización de diversas técnicas nos permite poner neuronas y oligodendrocitos en cultivo, quiere decir, en una placa de cultivo en el laboratorio, de tal forma que tenemos unos axones, estos son unos cultivos realizados por nosotros, y añadimos unas células de oligodendrocitos. Como veis aquí, aparecen nuestras células, se enganchan a varios axones, representando casi casi lo que aparece en todos los libros de texto. O sea, un oligodendrocito es capaz de enlazarse a distintos axones. Esto lo tenemos en el laboratorio y nuestra pregunta era, vale, la foto está fenomenal, pero ¿estos oligodendrocitos funcionan? ¿Son capaces de formar mielina? Bueno, pues si hacemos unas tinciones, vemos como los axones aquí están marcados de rojo, las neuronas, y nuestros oligodendrocitos marcados de verde se enganchan a ella de tal forma que van formando estas vainas de la mielina. Lo que queremos saber es qué moléculas están afectando a este oligodendrocito para que este oligodendrocito muera, la mielina esté dañada, y una vez conocida, ¿cómo podemos evitarlo? Tenemos distintos modelos in vitro, colocamos estas células in vitro y les aplicamos distintas moléculas que suponemos podrían estar elevadas en determinados pacientes bajo determinadas circunstancias, infecciones, alteraciones de cualquier neurotransmisor, de tal forma que estos neurotransmisores puestos encima de los oligodendrocitos los matan. Aquí podemos ver células muertas que solo aparecen cuando estas células están en contacto con estos neurotransmisores. A lo largo de estos últimos años hemos identificado de una forma muy exhaustiva cuáles son aquellas moléculas que están participando en el daño del oligodendrocito. Y también tenemos puestos modelos in vitro donde podemos estudiar la remielinización. No solo sabemos cómo muere esta célula, cómo estamos dañando la mielina, sino que además, bajo determinadas circunstancias, podemos provocar que esa mielina se vuelva a generar de nuevo. Con esto, lo que hacemos es, tenemos en cultivo determinadas células, aplicamos un daño desmielinizante que sabemos que solo daña la mielina, intentando representar lo que sucede en un cerebro de un paciente, y añadimos distintas moléculas. En este caso, este dato viene del fingolimod, como ha dicho el doctor Arroyo, es la base de uno de los medicamentos que se aplican en la actualidad. Pues este fingolimod, además de ser un antiinflamatorio, que por eso empezó a utilizarse de manera oral, se vio que no solo tiene esa capacidad de modificar el sistema inmune, sino que además tiene capacidad de remielinizar. Por lo tanto, es un fármaco que está utilizando a varios niveles. Se está aplicando para poder realzar el desarrollo de la mielina a distintos niveles. Es capaz de formar más mielina una vez sucedido el daño. Luego, esta es una línea de trabajo interesante para ver qué moléculas están interviniendo ahí e intentar potenciarlas para el desarrollo de la mielina. Aparte de los modelos in vitro, también tenemos modelos animales en los que desarrollamos una esclerosis múltiple experimental, por así decirlo. Inyectamos a los animales con unas proteínas de la mielina para que su sistema inmune la ataque. Estamos representando lo que pasaría en los pacientes en la mayoría de los casos. Estos animales desencadenan también una respuesta inmune mediada por células T, como sucede en pacientes. Y además aparecen los típicos elementos asociados con la enfermedad, que serían inflamación, desmielinización y tienen déficits motores. A lo largo de los días vamos viendo qué es lo que sucede y vemos cómo las alteraciones motoras se incrementan a lo largo de los días después de pincharles con la mielina y esto se mantiene. Pues si en este modelo podemos utilizar situación placebo con la alteración motora de estos animales y sin embargo si utilizamos algunos de los fármacos en los que están basados experimentaciones previas vemos que esta alteración motora disminuye notablemente. Siempre hay que tener en cuenta que esto es una esclerosis múltiple experimental. Es un modelo animal. Y además también se sabe que la mefloquina que bloquea reversiblemente unos canales que tienen los oligodendrocitos y las neuronas es un derivado de la quinina y mejora también este tipo de patología. Aquí vemos cómo los animales que no lo han recibido tienen unas alteraciones que disminuyen si estos animales además son tratados de forma continuada con este fármaco. Además, y ya por último, también podemos disponer de muestras de pacientes y podemos realizar análisis bioquímicos y análisis genéticos. Si añadimos a esto todo un análisis de los genes que se están expresando en los pacientes y los comparamos con los genes de personas control, vemos que aquí hay una alteración de colores. El color verde significa que hay más cantidad y el color rojo menos. Entonces, podemos hacer una especie de mapa donde vemos qué moléculas están cambiando en los pacientes de esclerosis múltiple en relación a los pacientes control. Si identificamos bien estas moléculas, podrían ser unas moléculas que podrían ser dianas para la generación de las nuevas terapias. De tal forma que en los controles no tendría afectación y sí lo tienen en los enfermos de esclerosis múltiple. Por lo tanto, con todos estos trabajos en el laboratorio, lo que se pretende finalmente es generar, desde luego, un mayor conocimiento básico sobre qué es lo que le está pasando a las células implicadas, desarrollar aquellos marcadores moleculares y genéticos que puedan servir tanto para el diagnóstico como para el pronóstico de la esclerosis múltiple. También queremos, es la idea fundamental, descubrir dianas moleculares que sean útiles para el desarrollo de nuevos fármacos y, como siempre, intentar que esta caracterización plícnica de las moléculas puedan proteger el tejido nervioso. Ya por último, mirando al futuro, tendríamos que decir que todavía no hay respuestas definitivas, desde luego, pero la investigación sigue avanzando, dando enormes pasos, con unos tratamientos que, desde luego, nunca jamás habían existido, van a una gran velocidad y distintos enfoques terapéuticos. Y lo que se está intentando es que con este gran número de expertos trabajando en la investigación para conocer esta patología, pues es solo cuestión de tiempo que hallemos aquellas claves para poder prevenir y para poder reducir todos los síntomas asociados a esta enfermedad. Simplemente quería mostrar quiénes somos los participantes. Trabajamos, como hemos dicho, en el Departamento de Neurociencias Brasiliana Lachucarro, Basque Center for Neuroscience. Nuestro jefe de grupo es Carlos Matute. También colaboramos con el Hospital de Cruces con el doctor Rodríguez Antigüedad, algunas colaboraciones internacionales y trabajamos, gracias al dinero que nos ceden para la investigación, distintas entidades como el Departamento de Educación, el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Economía. Entonces, bueno, ahora esta imagen que era la del principio, ahora quizás tengamos otra visión. lo que queremos es, estos son los axones, estos son nuestros oligodendrocitos y como veis aquí se van enganchando de una forma tenue, pero decidida y lo que queremos es promover que cuando estas células mueran, si es que eso tiene lugar, podamos ser capaces de que de nuevo vuelvan a provocar la mielina y hacer que estos axones sean totalmente funcionales. Ese es el objetivo y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos